Bueno, cuéntenme qué pasó. Al bebé no le daban días de vida, ellos vinieron desesperados aquí, cuando usted dio la palabra de noviembre a noviembre, o sea, fue en este mes de noviembre. ¿Y fue cuando nació? Sí, él nació el 6, le internaron y nació porque nació ahogadito. Y el segundo día del nacimiento de él, supuestamente se le pinchó el pulmoncito y se le complicó todo. Y me dice el doctor, papá, tu hijo no tiene mucha hora de vida. Lo bueno que yo nunca recibí, siempre declaré vida sobre él. Y acá está. Pastor, es impresionante el milagro. Ellos vinieron ese día, cuando se lanzó el pacto, vinieron los dos solos, su bebé internado. Ellos hicieron su pacto, fueron a la visita del bebé. Él volvió ese día con la imagen de su bebé. Usted oró por la imagen. Desde ese día empezó la mejoría. Al bebé le dijeron, no pasa esta noche, y es como que lo había pasado un camión por encima. Y ese día que ellos vinieron a la iglesia, en la situación que estaban, van a la visita. Él se vuelve porque no había podido recibir la palabra. Y cuando finaliza el culto, usted ora por la imagen, envía vida, y desde ahí comienza la mejoría. Así fue el testimonio. Y hoy, ¿qué dicen los médicos? Que es un milagro. Porque dice que, hace cuenta que le pasó un camión por encima de todas las cosas que tenía. Los médicos dicen que no es explicable, que es un milagro. Que es un milagro de Dios. Hiciste un pacto pensando en la sanidad. Sí, nunca recibí lo que me decían los médicos. Siempre yo le declaraba vida sobre él y sanidad. ¿Cómo está de salud hoy? Hoy está, pero de día lo que estaba. No tiene un mes todavía. No, 18 días. Tiene 18 días. Su primer año será tremendamente bendecido, porque de noviembre a noviembre va a vivir en bendición. Bendigo esta familia. ¿Alguien bendiga al Señor por todo esto? Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo este bebé. ¿Cómo se llama? Bendigo Máximo. Va a ser un varón de fe, Máximo Abraham. Bendigo, Señor, esta casa. Porque ellos le creyeron a Dios y vieron una gran victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Gira un poquito para que la cámara lo muestre al bebé. Míralo, míralo, míralo. Está enojado por el barullo. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga cada día más.